La reforma a la salud que pretende la ministra Corcho y el presidente Petro ya ha sido explicada de manera perfecta por ese gran filósofo latinoamericano Juan Luis Guerra, ¿recuerdan? Así va a quedar el sistema de salud nuestro cuando se lo quieren entregar a los secretarios de salud departamentales y municipales a la peor de las politiquerías del país. Eso lo va a afectar a usted, ciudadano o ciudadana, cuando lleve a su hijo, no se sorprenda que le digan como los de FECOE allá en la escuela ¡Ah, llévatelo para su casa porque aquí lo que hay es paro! No podemos permitir que se derrumbe el sistema de la salud. Que quede, como decía el amigo Juan Luis, el alcohol se lo bebieron y el hilo lo usaron y lo bordaron en un mantel. Solo excusas le van a dar a ustedes y van a perder el derecho a la salud. Defendamos ahora nuestro sistema. Llevamos 30 años construyéndolo, podemos mejorar y sí es indispensable la intermediación de las entidades aseguradoras en el sistema. No aceptemos la reforma a la salud. ¿Y te vas a traer 20.000 médicos cubanos que no van a recibir sueldo sino un bocado de comida? ¿Y van a estar encerrados como presos dentro de las cárceles colombianas a son de la dictadura cubana? ¿O es el cambio que le ofreciste a nuestros jóvenes a cambio del voto? Eso es lo que implica cuando un pueblo ha olvidado su historia y se le olvida que los líderes que hoy tenemos en muchos partidos políticos que están minados de guerrilleros, de terroristas y de paracos, lo único que hacen es hablar, es con demagogia. Colombia cada vez cae en un abismo más profundo. Y no hay plata, supuestamente, para subsidiar al pueblo colombiano. Pero te vas a traer a 20.000 médicos cubanos para que Colombia le pague a Cuba la esclavitud. En traer médicos cubanos, como si en Colombia no hubiera médicos, o como si estos no vinieran a adoctrinar a los colombianos. ¿Eso es lo que queremos? Para eso fue para lo que se eligió este gobierno, para que nos trajera adoctrinadores, para que con los impuestos de los colombianos le pagáramos plata a Cuba, para mantener esa revolución nefasta, que lo único que ha generado es pobreza y humillación a los cubanos. No, señores. Acá tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar porque no podemos seguir dejando que acaben con todo. Están acabando por el sistema eléctrico. Están acabando por el sistema de salud. Están acabando por las fuerzas militares. No, señores. No más. No, señores. Están y las fuerzas militares. No, señores. No. No. Gracias.